Jenny pensó que sus padres no le darían permiso para irse de fiesta con unos amigos, de manera que les mintió y les dijo que iba al cine con una compañera. Aunque se sintió un poco mal porque no les dijo la verdad, tampoco le dio muchas vueltas al asunto y se dispuso a divertirse. La pizza estuvo bien y la fiesta genial, al final su amigo Pedro, que ya estaba medio borracho, la invitó a dar un paseo, pero primero quiso dar una fumadita. Jenny no podía creer que él estuviera fumando eso, pero aún así subió al coche con él. De repente, Pedro comenzó a propasarse. Eso no era lo que Jenny quería del todo. Tal vez mis padres tienen razón, pensó. Quizás soy muy joven para salir así. ¿Cómo pude ser tan tonta? Por favor, Pedro, llévame a casa, no me quiero quedar contigo. ¿Molesto? Pedro arrancó el carro y comenzó a conducir a toda velocidad. Jenny, asustada, le rogó que fuera más despacio, pero mientras ella más le suplicaba, él más pisaba el acelerador. De repente, vio un gran resplandor. Dios, ayúdanos, vamos a chocar. Ella recibió toda la fuerza del impacto. Todo, de repente, se puso negro. Semi-inconsciente, sintió que alguien la sacó del auto retorcido y escuchó voces. Llamen a la ambulancia. Estos jóvenes están en problemas. Le pareció oír que había dos vehículos involucrados en el choque. Despertó en el hospital, viendo caras tristes. Estuviste en un choque terrible, dijo alguien. Se enteró de que Pedro estaba muerto. A ella misma le dijeron, Jenny, hacemos todo lo que podemos. No queremos perderte a ti también. Oiga, ¿y la gente del otro carro? Preguntó Jenny llorando. Murieron también. Jenny rezó. Dios, perdóname por lo que he hecho. Yo solo quería una noche de diversión. Solo eso. Y dirigiéndose a una de las enfermeras, pidió. Señorita, por favor, dígale a la familia de los que iban en el otro coche que me perdonen que yo quisiera regresarles a sus seres queridos. Dígale a mi mamá y a mi papá que lo siento porque mentí y que me siento terriblemente culpable de que varios hayan muerto. Por favor, enfermera, ¿les podría decir esto de mi parte? Se lo ruego. La enfermera se quedó callada como una estatua. Minutos después, Jenny también murió. Un hombre cuestionó entonces duramente a la enfermera. ¿Por qué no hizo lo posible para cumplir la última voluntad de esa niña? ¿Por qué se quedó callada? La enfermera miró al hombre con ojos llenos de tristeza y le dijo por una razón porque la gente en el otro coche eran su papá y su mamá que habían salido a buscarle. I'm so tired of being here Suppressed by all my child's fears And if you have to leave I wish that you would just leave Cause your presence still lingers here And it won't leave me alone These wounds won't seem to heal This pain is just too real There's just too much that time cannot erase And you cried out Wipe away all of your tears And you'd scream out Bite away all of your fears And I held your hand through all these years But you still have to... But you still have to... Gracias por ver el video.